Los versos de hoy son los que van del 12 al 14, que describen el proceso de adoración. ¿Cómo se obtiene un resultado al adorar al Supremo, al adorar a Krishna, a la suprema personalidad de Dios? ¿Y cómo se obtiene un resultado diferente cuando se adora a algo o a alguien que no es supremo? Y como comentábamos el otro día, esos tres versos siguen una estructura similar a los versos que comentamos y leímos en la clase anterior, cuyos versos hablaban de vidia y adidia, es decir, el conocimiento y la ignorancia. Y hablaba también de la ignorancia disfrazada de conocimiento, que es peor que la ignorancia grasa, la ignorancia abierta. Vamos a leer los tres versos de hoy y comenzaremos con el significado del mantra 12, iremos comentando. Y no nos daba tiempo a leer todos los significados, lo que quede por leer podéis hacerlo a modo de estudio personal, pero sí haremos lo posible por completar las explicaciones y que podamos compartir, podáis presentar, la traducción de la traducción de los puntos principales que se mencionan en los tres mantras. El mantra 12 dice lo siguiente. La traducción de Srila Prabhupada, aquellos que se dedican a la adoración de los semidioses entran en la región más oscura de la ignorancia y peor aún ocurre con los adoradores del absoluto impersonal. El mantra 13. Se dice que se obtiene un resultado al adorar a la causa suprema de todas las causas y que se obtiene otro resultado al adorar aquello que no es supremo. Todo esto se escuchó de labios de las autoridades imperturbables que lo explicaron claramente. El mantra 14. El mantra 14. Sambutincha vinashamcha yastatvedo vayamsaha vinashenamrityumkirtva sambutiamritamashmute. Uno debe conocer perfectamente a la suprema personalidad de Dios y su nombre trascendental y también la creación material temporal con sus semidioses, hombres y animales temporales. Cuando uno los conoce supera la muerte y la manifestación cósmica efímera y disfruta su existencia eterna de bienaventuranza y conocimiento en el reino eterno de Dios. Antes de pasar a la lectura del significado del mantra 12 y comentar los puntos principales de estos versos, sí me gustaría que comparáramos y para eso os pido que los que tengáis el ejercicio panichat a mano, que vayáis a verlo. El mantra 12 es comparable al mantra 9. Y veréis como la estructura sánscrita es prácticamente la misma. Veréis aquí que el mantra 12 de hoy nos dice Y el mantra 9 nos dice lo mismo, la primera línea exactamente igual Es decir que esas personas entran en las regiones más oscuras de la ignorancia y en el mantra 9 se nos hablaba del tema de avidia, los que adoran, y pasa que quiere decir adorar, los que adoran a la ignorancia. Y en el mantra de hoy nos dice los que adoran a Sambuti. A Sambuti nos explica, si la preocupada en el comentario dice La palabra sánscrita a Sambuti se refiere a los que no tienen una existencia independiente. Sambuti es la personalidad absoluta de Dios, quien es absolutamente independiente de todo. Así que si el mantra 9 nos hablaba de la ignorancia, el mantra 12 nos habla de la adoración de aquello que no es supremo. Y se denomina en sánscrito a Sambuti. El término Sambuti, si analizamos la etimología, el término Buta significa ser vivo. Buta se refiere a alguien o algo que vive, que tiene vida. Por ejemplo, Krishna dice Ishvara Sarva Bhutanam. Yo soy el controlador Ridesha Arjuna Tishtati, que vive en el corazón de Sarva Bhutanam, de todos los seres vivos. También en el capítulo 5 del Bhagavad Gita, Krishna dice Surridam Sarva Bhutanam. Yo soy el amigo de todos los seres vivos. Así que Buta o Bhutanam se refiere a seres vivos. Y el prefijo Sam quiere decir completo. Como por ejemplo en Samkirtan. Samkirtan se traduce como Kirtana, canto de los santos nombres, o glorificación, y Sam, completo. Así que Sambuti o Sambuta quiere decir la entidad viviente completa. Se refiere al Supremo. Y Asambuta es justamente lo contrario. Aquello o aquel que no es Supremo. Y luego las últimas dos líneas de estos dos mantras, el 9 y el 12, Tato, Buya, Ibapé, Tamo, es lo mismo en ambos casos. Dice que peor ocurre, que todavía van a una oscuridad más profunda, a aquellos que adoran el supuesto conocimiento, que presentan la ignorancia como conocimiento, y en el caso del tema de hoy, aquellos que presentan algo que no es Supremo como lo Supremo. y Prabhupada lo traduce, peor aún ocurre, con los adoradores del absoluto impersonal. Porque niegan a la personalidad de Dios, con quien podemos tener una relación amorosa, y conectar íntimamente con él. El término Sambutyam Ratajá, Yau Sambutyam Ratajá, peor ocurre con aquellos que supuestamente adoran al Supremo, pero que adoran algo que no es Supremo como Supremo. Recordaréis que en versos anteriores, al principio, se describía el Brahman impersonal como la manifestación parcial del absoluto, en que la comprensión del Brahman, sin la comprensión del Paramatma, la presencia localizada de Dios dentro de todos los seres vivos, y de Bhagavan, de la suprema personalidad de Dios, es una comprensión parcial. Es también comprensión divina, pero es parcial. Y presentar dicha comprensión como si fuera completa, está desviando a las personas que están tratando de aprender el camino espiritual. Y luego si comparáis el mantra 13 con el mantra 10, veréis que el mismo principio se repite. En el mantra 10 que nos dice, dice, las dos últimas líneas explican que los sabios, dirás, los maestros espirituales, de los que hablamos en la clase anterior, que son personas autorealizadas, son personas sobrias, equilibradas, como lo indica la palabra dira, y tishushuma diranam, así lo escuchamos de los diras, de yenastat vichachachire, tal como ellos nos lo explicaron. Y estas dos líneas son exactamente iguales en los dos mantras, 10 y 13. Y las dos primeras líneas son iguales de nuevo con la diferencia del tema. Anjat evahur vidyaya en el primero, el conocimiento, se obtiene un resultado cuando se cultiva el conocimiento, Anjat ahur avidyaya, y otro resultado cuando se cultiva la ignorancia. Y el mantra 13 nos dice, Anjat evahur sambhavad, se obtiene un resultado al adorar a asambhavad, sinónimo de sambhuti, al supremo, y otro resultado diferente al adorar a asambhavad, a los que no son supremos. En el mantra 14 sigue la misma estructura que el mantra 11. En el mantra 11 se habla de vidyaya, vidyaya, vidyam chavidyas, chavidyam chayas, y en el 14, sambhutiim chavina samcha, es decir, cuando se, tat vedobayam sahar, es prácticamente la misma línea, en ambos casos, ya es tat vedobayam sahar, si se comprende los dos caminos, o se estudian juntos los dos caminos, el de la ignorancia y el conocimiento, y la adoración del supremo, como también la comprensión de dinasha, de la creación material, si se hace esto, en ambos casos, nos dicen que se puede disfrutar de la inmortalidad, vidyayam rictam, vidyayam rictam ashnute, osambhutiam rictam ashnute, se puede experimentar el conocimiento, se puede experimentar al supremo, al comprender juntos a ambos, el conocimiento y la ignorancia, y al supremo con su creación. Espero que esto esté claro, ahora volvemos al significado del mantra 12, que hemos empezado a leer, y vamos a ir comentando más, sobre los puntos que se mencionan. Sri Krishna, la personalidad absoluta de Dios, afirma en el Bhagavad Gita 10.2, Namé, Vidú, Surá, Ganá, etc., y las legiones de semidioses, y los grandes sabios, conocen mi origen, pues en todos los aspectos, yo soy la fuente de los semidioses y de los sabios. Krishna es entonces el origen de los poderes delegados a los semidioses, a los grandes sabios y a los místicos. Aunque ellos están dotados de grandes poderes, les es muy difícil saber cómo es que Krishna mismo aparece en la forma de un hombre, gracias a su potencia interna. Todos los filósofos y grandes rishis o místicos tratan de distinguir el absoluto de lo relativo, usando su minúscula capacidad mental. Esto únicamente puede ayudarlos a llegar al punto de negar la relatividad, pero sin comprender ningún indicio positivo del absoluto. La definición del absoluto, usando negaciones, es incompleta. Y ese es el camino impersonal. Se adora el Brahman impersonal, pero se está negando el amor de Dios, se está negando la personalidad, el trato que él tiene con todos los seres vivos, y eso es negar muchísimo de Dios. Por lo tanto, tratar de comprender al absoluto solamente diciendo lo que no es, es totalmente o considerablemente incompleto. Esas definiciones negativas lo conducen a uno a crear su propio concepto y así se imagina que el absoluto debe carecer de forma y de cualidades. Las cualidades negativas son únicamente el opuesto de las cualidades positivas y por lo tanto también son relativas. Al concebir al absoluto de esa forma, uno puede alcanzar a lo sumo el resplandor impersonal de Dios, conocido como el Brahman, pero no puede progresar hasta llegar a Bhagavan la personalidad de Dios. Es decir, esto yo creo que lo hemos experimentado muchos, que antes de acercarnos al camino del Bhakti Yoga, practicando el proceso de conciencia de Krishna, tal como nos lo ha enseñado Srila Prabhupada y sus seguidores, seguíamos un camino impersonal. Es decir, que empezábamos a especular qué es Dios y qué es lo que no es Dios. O qué es, cómo es el absoluto. En otras ocasiones hemos comentado, he compartido mi propia experiencia cuando por ejemplo trataba de entender si Dios era el universo o no y si el universo era ilimitado o no. Y siempre terminaba de cerrar mi especulación diciendo que el... cerraba mi especulación en el sentido de que decía esto es muy difícil de comprender con mi intelecto, lo dejo descansando descansando y otro día sigo. Y prácticamente hablando mi especulación nunca se terminaba. Siempre decía bueno, si el universo es ilimitado ¿cómo puede ser? Porque no hemos visto nada ilimitado. Pero si es limitado ¿qué hay detrás de sus límites? Y lo mismo ocurre con las personas que por ejemplo especulando han pensado en el mundo material la experiencia que tenemos del trato personal es que nos produce muchos problemas. Por ejemplo, cuando en las relaciones personales muchas veces termina en un conflicto grandísimo como ahora en España en las noticias los que sigáis un poco los titulares y lo que está ocurriendo hay el caso de un artista no me acuerdo el nombre Mainato o algo así se llama que estaba casado con una señora y que a ella la acusan de haberlo intentado asesinar. Ella lo niega hay toda una complicación hay todo un juicio para descifrar ese intento de asesinato o supuesto intento de asesinato pero fijaos si nos vamos al principio de la relación idílica amorosa entre esta pareja estaban muy contentos de unirse en esa relación y no pensaban que iba a acabar tan mal prácticamente hablando se puede decir de una manera de la peor manera que parece que uno quiera matar al otro o el otro le acusa al uno de intentarlo matar etc y todo por el dinero que había por medio y también pues por las tensiones en la relación así que las relaciones del mundo material muchas veces terminan de formas terribles a veces se consuma el asesinato la violencia de de género es algo muy 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 patente actualmente no solamente en España que es un país donde se habla mucho de ello pero en otros en otros países del mundo que yo he visitado cuando he preguntado sobre el tema también ocurre por ejemplo cuando estuve en Suecia hace un par de meses pregunté y me dijeron que sí allí también se da a lo mejor a un estilo sueco más frío pero también se producen los mismos problemas así que la persona el filósofo que empieza a buscar al absoluto reflexionando sobre su experiencia de la vida dice para sí mismo se cuestiona si las personas en el mundo material me dan problemas las relaciones personales muchas veces son problemáticas entonces el mundo espiritual tiene que estar carente de relaciones y no tiene que haber ninguna persona porque si Dios es una persona vaya problema pero en realidad lo que estamos haciendo ahí estamos proyectando nuestra idea material de persona en Dios Dios es la persona suprema y no está sujeto a los condicionamientos de las personas imperfectas del mundo material y somos imperfectos porque hemos nos hemos desconectado de la persona perfecta se sigue la lógica como eso ocurre verdad esa hay una proyectamos nuestra nuestra experiencia en el ámbito absoluto y llegamos a la conclusión que por lo tanto si lo material es personal y produce sufrimiento lo espiritual debe ser impersonal para que no haya sufrimiento pero como nos explica aquí en el comentario si la preocupada esa es una un intento limitado de entender al absoluto en las relaciones de amor en el ámbito divino son completamente trascendentales y libres de las imperfecciones del mundo material y por eso vemos cuando leemos el libro de Krishna el décimo canto del Srimad Bhagavatam y otras partes del Bhagavatam como esas relaciones de Krishna con sus devotos son perfectas ahí realmente se produce una relación amorosa sin límite y tanto Krishna como los devotos se encuentran satisfechos en esa relación nos pregunta Osi Premodhi Prabhu aparte de la parte técnica que luego la comentaremos al final para ver que hacemos nos pregunta si podría describir cuál sería los semidioses que puede crear confusión en relación al absoluto esto se explica con de una forma bastante clara en el verso siguiente cuando el verso siguiente nos dice que se obtiene un resultado al adorar al supremo y otro resultado al adorar a lo que no es supremo y al traducir lo que no es supremo un ejemplo sería la adoración de semidioses y Srila Prabhupada cita el del capítulo nueve del Bhagavad Gita el verso veinticinco yanti deeva vrataha deevan pitin yanti pitin vrataha dice que los que adoran a los semidioses van a los planetas de los semidioses si alguien adora por ejemplo a Indra a veces a veces las personas se refieren al Rig Veda y ahí en algunas partes del Rig Veda se describen ceremonias rituales para adorar a Indra y ascender a planetas celestiales materiales Svarga loca el cielo material si alguien adora a Indra irá al planeta de Indra según este verso del Gita si alguien adora a Chandra a la Luna irá a la Luna si alguien adora a Surya irá al Sol eso es lo que explica el Bhagavad Gita y Krishna dice al final del verso 9.25 del Gita los que me adoran a mí vendrán a mí es decir que muy claramente Krishna dice que cuando se adora a los semidioses se obtiene un resultado y cuando se le adora a él se obtiene un resultado distinto cuando se adora a los semidioses se puede obtener un resultado material pero eso lo que hace lo que le hace a un devoto es distraerlo de su entrega a Krishna porque está buscando ayuda en otro lugar cuando Krishna le promete que si se entrega a él que él lo va a cuidar que no hay ningún problema en ese sentido en referencia nos comenta nos pregunta Nitai Charanarabinda Prabhu si se puede adorar a los semidioses o no es necesario ciertamente no es necesario porque Krishna como dice también en el capítulo 9 del Gita Ananjajanabh Ananjajkintayantomam Yechanapariupasate Eshamniti Abiyuktanam Yogakshemam Bahamiajam Aquellos que me adoran sin distraerse yo no es necesario yo les preservo yo les preservo lo que tienen y les llevo lo que necesitan así que no es necesario el adorar separadamente a los semidioses y semidioses se refiere prácticamente a todos todos aquellos que no son Vishnu Tattva o Narayana la personalidad suprema de Dios incluye incluso a Mahadevas como Brahma que normalmente es una Jiva una entidad viviente que debido a su gran piedad y avance avance en su conciencia ha recibido ese puesto de controlador de un universo también es curioso que incluso en algunas iglesias de tradición cristiana yo tengo unos primos que son pertenecen a la iglesia de Jesucristo de los últimos días los mormones y escuché de ellos como ellos creen que si uno avanza puede llegar a tener su propio universo y eso comparándolo a las descripciones védicas sería comparable al hecho de que alguien obtenga el puesto de Brahma del creador de un universo material pero eso tampoco lo hace Dios sino que Dios le ha dado un universo para que gobierne pero gobierna en su nombre sigue siendo un subordinado recordemos que en el primer verso del Srimad Bhagavatam se dice Tenne Brahma que fue Krishna quien le dio la iluminación a Brahma el primer ser creado y luego dice Muyantiyatsura ya y también Krishna es quien confunde a los semidioses confundió al propio Brahma que no pudo reconocerle en Brindavana cuando Krishna se manifestó como un niño los semidioses incluye a Brahma incluso a Shiva aunque Shiva está en una posición intermedia es una expansión especial de Dios en contacto con la naturaleza material que ahí se podría decir que es Dios en un sentido material porque controla el ego material y la naturaleza material pero luego todos los demás semidioses como aprendíamos en el mantra 4 de este mismo Isopanishad que los poderosos semidioses aunque lo intentan no pueden acercarse a él quizás recordaréis la historia del Kena Upanishad en el que ni siquiera Vayu ni Acni pudieron cumplir con sus funciones de volar mover hacer volar todo o reducir a cenizas todo en la creación material no pudieron hacerlo cuando el Señor Supremo Narayana que se manifestó en la forma de un espíritu le retiró sus poderes así que es algo importante a tener en cuenta que los semidioses no son supremos son Asambuti son subordinados dependen dependen de Asambuti o de la personalidad de Dios si podría aclarar Bhakti Mónica Radha Govinda desde Motril nos pregunta si podría aclarar cuál es la forma original de Krishna dice si la forma de Krishna es la que manifestó como Govinda cuando vino aquí si ciertamente la forma que el manifiesta en Brindavana es la forma original de Krishna en el mundo espiritual aunque también es importante recordar que en los planetas Vaikuntas que hay incontables planetas Krishna se manifiesta en formas de Narayana y en otras formas de Dios de acuerdo a como los devotos quieren relacionarse con él eso se explica en un verso del Srimad Bhagavatam en el tercer canto que tal como los devotos quieren relacionarse con él él se manifiesta en una forma en particular es decir que que si alguien le quiere adorar en una forma de Narayana en Vaikunta o en otra encarnación también puede tener esa relación con Krishna en un planeta espiritual en Vaikunta en el mundo espiritual cada devoto puede relacionarse con Dios según su relación personal con él pero esa relación debe estar en el plano trascendental y no debe confundir a una persona que no es suprema como si fuera el supremo dice que si el mundo espiritual varía en su forma original pero cuando tenemos los sentidos purificados llegaremos a él es cierto que con los sentidos presentes como estudiamos también en el néctar de la devoción con los sentidos presentes no podemos percibir al supremo pero si podemos hacerlo cuando estos sentidos se purifican por eso al principio la forma de purificar los sentidos es a través de escuchar escuchar acerca de Krishna acerca del supremo alguien le preguntó a Ashri la Prabhupada acerca de ver a Dios y Prabhupada dijo ¿por qué verle? ¿por qué no escuchar a Dios o escuchar acerca de Dios? se dice que los ojos de la persona sabia son los oídos porque vemos a Dios sobre todo al principio a través de escuchar acerca de él empezamos a descubrirle y a conocerle escuchando y también aprendemos el camino que nos lleva a él escuchando aprendiendo a través de la escucha acerca de ese camino y de cómo recorrerlo cómo practicarlo así que es muy importante la escucha sobre todo al principio y por medio de la escucha nuestros sentidos se van purificando y conforme los sentidos se purifican podemos internamente entender a Dios hasta que desarrollemos un cuerpo espiritual y podemos regresar a Dios cuando nuestro cuerpo material presente se termina por el efecto de la naturaleza material cuando nos llega el momento nos pregunta Baktin Meri desde Nueva Braja Mándala Mándala si desde un planeta que no sea la Tierra o desde un planeta de los semidioses se puede ascender al mundo espiritual si se puede ascender desde ambos lugares lo que sucede es que en los planetas de los semidioses a veces es más fácil distraerse porque en dichos planetas hay mucha comodidad material y cuando alguien tiene demasiada comodidad material a veces se apoltrona y pierde su su foco de atención en Krishna así que pero aún así si alguien está en un planeta de los semidioses y adora adora a Krishna en cualquiera de sus manifestaciones como Vishnu como Narayana puede regresar a él desde los planetas celestiales el otro día en otro contexto comentábamos la historia de Gopa Kumara que explica Srila Sanatana Goswami en su libro titulado Brihat Bhagavatamrita y explica como Gopa Kumara fue a los planetas celestiales y luego pudo continuar evolucionando si bien es cierto que esto es muy significativo en la historia de Gopa Kumara que primero lo enviaron a que viniera a Brindavana en la tierra es decir que el el aprender de Krishna en el Brindavana de la tierra que es una réplica del Brindavana en el mundo espiritual es particularmente importante porque eso puede hacer que ascendamos más rápidamente al mundo espiritual los semidioses pueden volver a Dios por ejemplo en el segundo canto del Bhagavatam se describe como los habitantes del planeta de Brahma tienen la oportunidad al final de la creación de regresar al mundo espiritual pero desde la tierra cuando aplicamos el proceso del servicio devocional nos resulta más fácil avanzar hacia Krishna así que podemos matizar esto desde los planetas celestiales es posible pero hay más riesgo de distraerse y desde la tierra cuando tenemos un maestro espiritual genuino es más fácil llegar al mundo espiritual por eso el Bhagavatam nos dice que a veces los semidioses quieren nacer en la tierra para seguir avanzando si la forma de Krishna nos menciona Bhakti Mónica si el recuerdo de Krishna que recuerda haber leído que la forma de Krishna es ilimitada y efectivamente si la forma de Krishna es ilimitada es una forma trascendental Yveshvara Mityananda Prabhu nos pregunta o comenta que en el néctar de la devoción se habla de adorar a Ganapati Ganish hay que matizar esto lo comentamos con más detalle cuando estudiamos el néctar de la devoción en el módulo en la parte del módulo anterior por lo cual no entraremos ahora en detalle en el tema de la adoración de Ganapati pero sí que lo que podemos decir es que la adoración de Ganapati autorizada por Acharyas Vaisnavas como Srila Rupa Goswami es una adoración para que aparte los obstáculos en el camino de la adoración a Krishna por lo tanto no es una adoración separada de Krishna es como cuando las gopis adoraron a la diosa Katia Yani una encarnación de Durga de la madre naturaleza para obtener a Krishna como esposo ellas no estaban interesadas en Durga ellas estaban interesadas en Krishna y le pidieron ayuda a en este caso a madre Durga para que recibieran esa bendición de que Krishna se convirtiera en su esposo así que es importante marcar la diferencia entre adorar al supremo y adorar aquel que no es aquello o aquel aquellos que no son supremos que son los semidioses Chiyadana Simha Prabhu desde Nueva Praya Mandala nos pregunta dice que las esposas de Kalila en el libro de Krishna le rezan a Krishna diciendo que Brahma y Shiva son sus expansiones y energías que se mueven que se mueven perdón bajo su orden si podría explicar un poco más para aclarar la posición de Brahma y Shiva si en el caso de Brahma y Shiva son semidioses pero no son cualquier semidios de hecho se les clasifica como parte de los Mahadevas los grandes semidioses implica que ellos tienen poderes mayores que otros semidioses encabezados por Indra Indra Vayu Agni etcétera en el caso de Brahma y Shiva de hecho se les considera avataras de Vishnu en que son gun avataras controlan una parte de las gunas o de las cualidades de la naturaleza material Brahma controla la pasión y la creación y Shiva controla la ignorancia por eso se dice que es la deidad regente del ego falso y controla también la destrucción del universo por esa razón las esposas de Kalia se refieren a Brahma y Shiva como expansiones porque ellos son gun avataras son majadevas pero aún así hay que recordar siempre que Brahma es una jiva generalmente hablando subordinada a Krishna en alguno de los comentarios de Shishopanishad Shri La Prabhupada explica que cuando no hay ninguna jiva un alma capacitada para ocupar el puesto de Brahma incluso a veces el puesto de Indra el propio Señor Supremo se expande y adopta esa posición adopta el puesto de Brahma o el puesto de Indra por ejemplo hay una encarnación de Krishna conocida como Yagya y Yagya en realidad es Krishna que asumió la posición de Indra cuando no había ninguna ningún alma preparada para ocupar dicho puesto o el quiso hacerlo para cumplir con una misión de establecer el proceso de Yagyas de sacrificios védicos para que las personas se elevaran en la era de Treta nos pregunta Bakhtin Rosa desde Nueva Raya Mándala si una persona participa en festividades de semidioses respetándoles pero sin pedirles nada material si no se está cometiendo ninguna falta es cierto que el propio Sri Chaitanya Mahaprabhu cuando viajaba por toda la India en repetidas ocasiones ofreció respetos a Devatas especialmente al señor Shiva por ejemplo cuando estaba en Benares Paranasi Chaitanya Mahaprabhu visitó el templo de Vishvesh para el señor Shiva y le ofreció respetos es decir que como devotos de Krishna no debemos faltar al respeto a los semidioses porque ellos son personalidades avanzadas si por ejemplo si viniera si viene el rey Felipe VI sin entrar en política en cuestiones de la república o la monarquía pero si viene una autoridad política el rey o el presidente del gobierno generalmente hablando se le respeta como tal porque tiene el puesto asignado de una persona importante que está gobernando y se le recibe con el debido respeto una vez hace bastantes años nos visitó el el confesor del rey Juan Carlos aquí en Nueva Braiamándala en España y lo recibimos con el con un respeto especial porque era el confesor del rey no recordarás el nombre de este este buen hombre que en paz descanse ahora que Dios lo tenga en su gloria era dominico y era el era el confesor del rey emérito vino con un amigo tomó prashadam aquí visitó la finca expresó aprecio fue muy amable algún día si alguien está interesado te puedo compartir tengo que buscar esa fotografía pero creo que la que está en mi facebook en alguna parte de mis fotografías yo estoy muy jovencito eran los años 80 y con otros devotos y y ahí está el confesor del rey y su amigo que nos visitaron así que si de alguna manera nos encontramos en una situación que hay una festividad de semidioses porque alguien en nuestra familia es hindú y celebra esa fiesta y pasamos por ahí hay situaciones de ese tipo que a veces por cuestiones sociales visitamos igual que visitamos la casa de un amigo también podemos visitar la casa del semidios como en Madrid por ejemplo hay personas que adoran al semidios Baruna o Yulelal en la tradición Sindhi algunos dicen que es Cartikeya hay diferentes teorías a este respecto a veces los devotos han visitado el templo de Yulelal y han ofrecido respetos a este debata que es devoto del señor y y los también los devotos de Yulelal allí respetan a los devotos pero eso no significa que lo o que lo aceptemos como como a Dios simplemente estamos visitando su casa y le respetamos algunas veces han invitado a los devotos a cantar Krishna Kirtan en ese templo los devotos lo han hecho y seguro que el debata se ha sentido satisfecho al escuchar el nombre de Dios lo que pasa que hay que ser muy cuidadosos de no confundirse por eso normalmente los devotos no suelen devotos de Krishna no suelen visitar templos de semidioses pero a veces como hemos explicado se pueden dar esas circunstancias vamos a ver de completar no va a dar tiempo a leer más de los significados para no alargar demasiado la clase así que les dejo la lectura de los comentarios de Sri La Prabhupada de estos tres mantras desde el punto en que hemos llegado en el mantra 12 al también los mantras 13 y 14 como tarea para hacer en tiempo de lectura personal pero me gustaría comentar un poquito más sobre los para no dejarnos ninguno de los puntos importantes de estos tres mantras hemos centrado mucho en las preguntas y el comentario en la los semidioses también hemos mencionado como la adoración impersonal malentendida negando a la personalidad de Dios confunde más y de hecho hemos visto y Prabhupada en los significados de estos tres versos en uno de ellos habla de personas que se autoerigen como dioses también lo menciono en la sección anterior los versos del 9 al 11 y por ejemplo tenemos un caso no voy a decir el nombre hay varios varias personas de este tipo que han permitido que sus seguidores les adoren como a Dios y Prabhupada habla aquí de que algunas de estas personas ni siquiera siguen principios dhármicos básicos principios morales como por ejemplo había uno una de estas estas personas que vivió hace algunos años ahora falleció según estos versos su destino no habrá sido muy muy bueno por las actividades que llevó a cabo por supuesto es Krishna quien sabe lo que hay en el corazón de todos y ve las actividades de todos y finalmente ayudado por la naturaleza material que le sirve le da el siguiente destino a cada alma esta persona por ejemplo decía que era lo mismo seguir que no seguir incluso organizaba iniciaba como sanyasis a hombres y mujeres en la orden de vida de renuncia pero luego organizaba reuniones en las que las estos supuestos renunciantes se mezclaban y tenían actividad sexual como animales prácticamente hablando dando rienda suelta a sus sentidos de una forma peor que hacen los animales entonces esta persona pues y que algunos hablaban de él como dios o como una persona iluminada ciertamente no tiene un destino un buen futuro según los versos del Sri y Chopanisha así que no hay que dejarse confundir por este tipo de sinvergüenzas que Prabhupada utiliza ese lenguaje fuerte a veces necios sinvergüenzas que engañan al público y que dice aquí el Sri y Chopanishad que su destino es peor que aquellos que que adorara a los semidioses los que adoran a los semidioses van a los planetas de los semidioses pero los que mal representan el a dios autoerigiéndose como dioses van a planetas interiores claro se podría decir pero entonces porque habla los pone a los dos en el mismo verso como si ambos fueran porque habla de las regiones oscuras como puede ser que la adoración de semidioses proporcione regiones oscuras en uno de los significados Sri la Prabhupada menciona que el universo material es como un coco y está todo está cubierto por la corteza así que los planetas de los semidioses que están dentro del universo material también están cubiertos por las capas que cubren el universo material y el universo material entero es considerado un lugar de oscuridad y por eso se necesitan astros como el sol u otros astros que reflejan la luz del sol para que haya haya luz para que haya iluminación dentro del mundo material vamos a ver si nos dejamos algún punto el punto de que hay que aprender acerca de quién es supremo y quién no es supremo o qué no es supremo de los tiras es un principio que se explicó en la clase anterior es decir que debemos aprender de un maestro espiritual genuino que siga el gurú parampará la sucesión discipular y aprender de escrituras autorizadas como el Bhagavad Gita y los Upanishads y por último un punto muy importante que se menciona en el mantra 14 es que hay que conocer al supremo pero también hay que conocer su creación en relación con el supremo por ejemplo ahora estamos terminando pronto en pocos días el mes de Purushottama y muchos devotos cantan el capítulo 15 del Bhagavad Gita para adorar a Krishna en este mes tan especial y en el capítulo 15 se nos explica la creación material primero y luego se nos explica el Purushottama se nos dice con la creación material hay que conocerla y cortar con el apego a dicha creación y entonces dirigirnos al supremo y entregarnos a él bien vamos ahora a pasar a las últimas preguntas y ya cerramos la clase Bhakti Meri nos pregunta si desde el mundo espiritual se puede caer otra vez lo que nos dice el Bhagavad Gita precisamente también en el capítulo 15 entre otros versos dice que su morada no está iluminada por el sol por la luna y por la electricidad cuando alguien llega a mi morada dice Krishna no vuelve a caer es decir que si bien potencialmente se podría caer esto es como el tema de la vacuna siguiendo esa teoría médica sin entrar ahora en las distintas teorías médicas cuando alguien está inmunizado que ya pasó la enfermedad ya no vuelve a caer en la misma como por ejemplo lo vemos en el sarampión el sarampión es una enfermedad que se contrae generalmente de niño si se contrae de adulto es peor de niño se pasa mejor y el sarampión se pasa una vez y no se repite porque la persona queda inmunizada cuando alguien queda inmunizada contra la ilusión material ya no vuelve a caer así nos lo explica Krishna en el Bhagavad Gita nos pregunta Eddie Eddie o Aman nos pregunta dice que una vez escuchó que la forma de ofrecer con a Vishnu que Bhima o Vishmadev lo hacía con la debida atención ofrecía no solamente líquidos sino también otras preparaciones y quizás se refiere al momento cuando el abuelo Bhima estaba en el lecho de flechas y él lo recibió como pudo con buenas palabras y con afecto entonces ¿cuál es la observación pregunta de ofrecer todo de una manera con regularidad o cuál podría ser el problema? no estoy seguro si entiendo bien la pregunta pero voy a responder según lo que entiendo de la pregunta tal como está escrita si para adorar a Krishna podemos hacerlo con los medios que tengamos es decir así como Bhima cuando estaba en su lecho de muerte él no pudo ofrecer todo físicamente pero pudo ofrecerlo mentalmente o por lo menos con las palabras y con la actitud si alguien no puede adorar a Krishna de una forma directa por ejemplo cocinando para Krishna y ofreciéndole alimentos puede ofrecerle lo que tenga si alguien es muy pobre puede ofrecerle agua una fruta Krishna lo explica en el capítulo 9 del Bhagavad Gita que si alguien le ofrece con amor y devoción una hoja una flor fruta agua que él lo acepta incluso alguien muy pobre puede adorar a Krishna así que podemos adorar al supremo según nuestros medios y no hay limitación incluso si estamos enfermos en la cama podemos adorarle mentalmente y ofrecerle de la manera que podamos recordarle y adorarle y Krishna muy amablemente aceptará lo que le ofrezcamos y luego nos pregunta la última pregunta que tengo aquí si me he dejado alguna luego me lo indiquéis creo que no Karuna Shakti de Vidas y desde México nos pregunta que quizás o comenta quizás nos corresponde ser cuidadosos al diferencial entre la adoración de semidioses y la rendición de respetos y reverencias como devotos y representantes del Señor Supremo correcto de hecho como devotos respetamos a todos incluso a las hormigas los devotos tienen mucho cuidado de no hacer un daño innecesario ni siquiera un insecto porque ven que Krishna vive dentro del cuerpo del insecto así que qué decir entonces de personas que ocupan puestos importantes delegados por el Señor Supremo así que hay que diferenciar adorar a esa persona como si fuera suprema o respetarla por la posición que ocupa sabiendo que el Supremo le ha concedido esa posición o verle también como un devoto del Supremo y servirle con esa actitud que es un devoto del Señor y por lo tanto le puedo le puedo adorar en ese sentido como Vaisnava como devoto no por el puesto que ocupa con una visión material eso sería como buscar un soborno tratar de sobornar a alguien que tiene un puesto con con dinero por debajo de la mesa para que me conceda algún tipo de favor ilegal la adoración de semidioses sin adorar al Supremo es más o menos como tratar de sobornar al funcionario del gobierno es ya el tiempo de terminar nos alargamos un poquito muchas gracias por acompañarnos hasta hasta el final pasado mañana jueves nos centraremos en los versos 14 y 15 muchas gracias Hare Krishna y que sigáis muy bien y que sigáis